Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en GTA Vice City, ya me está siguiendo la poli, me están pegando los juegos ya por robar un maldito coche de mierda, y vale, mira como pillamos curvas, vamos a comprar unas armitas, porque no tengo nada de armas, así que vamos a por las armas, y el otro día, cuando dejé de grabar en el último vídeo, me llamaron el hombre de las llamadas, y me dijo, ves para tal sitio, a ver este que me da, mi metrallita puedo comprar, la escopeta también, esto no puedo comprarlo, venga, vamos a comprar, la de esto, no coño, ah vale, sí que lo he comprado, ¿No lo compro o qué? 4, 4, coño quiero comprar, no me deja comprar, coño a ver, que no me deja, mayús derecha, ahí, vale, vale, perfecto, vale, funciona todo correcto, vamos a ir, cuidado, vamos a ir al teléfono, a ver quien nos pide, vamonos para ahí, para, eh, la poli, ¿Dónde está el teléfono? Pues nada Corre que me revienta el bus Todo el mundo bajándose el bus Anda, fuera ¿Dónde está? La llamadita Vamos con el bus que el bus Lo arrolla todo Vale Me iba a decir corre, corre, corre Me cago y no me ha dado tiempo de correr Pues no me ha pillado De milagro que no he muerto, eh A ver, vamos a pillar la vespa Y a ver dónde me puedo curar ¿Y ahora? Porque el hospital no me acuerdo dónde estaba Y por aquí no sé si va a haber alguna cura o algo No Por aquí no creo que haya nada A ver que me sube en una cuna Sabía, sabía que iba a girar la subnormal esta, eh De golpe va y gira Vale, súbete a la moto Vamos a hacer, ya sabéis, media horita de vídeo Como siempre Y a ver si conseguimos Alguna cosilla buena ¿Dónde está? Alguna puta cura, tío Ah, mira, aquí hay un chaleco Pues bueno, ir conociendo sitios de chalecos y demás Porque así Nos va fenomenal para Uno para, para, para ir Sobreviviendo como podamos Tía puta, es que solo Solo hacen que me pegarme palos Esta gente Putos conductores locos Mira, pero aquí hay algo Esto para qué sirve Esto para qué coño No entiendo que pongan esta mierda Uy, aquí hay algo Mira, una pol Una estrella de poli aquí también, vale Ya os digo que es bueno ir conociendo Sitios para curarnos y demás Esto que todavía me va a lento el tío este Venga, afuera Afuera Por aquí arriba no había nada de curar No El teléfono está aquí, eh Ahí hay otra mierda Esta mina de esas A ver qué quiere este hombre Elimina a la esposa Mi cliente está muy satisfecho Muy bien A la intervención Vale La señora Dawson Dejará pronto la joyería de Vice Point Mátala Debe parecer un accidente de coche Debe hacer que la muerte Parezca un accidente No utilices ningún arma Vale Llamas, vete lo más lejos posible Debe hacer el crimen Del accidente Vale Oh my god Oh my god Oh my god Señora ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho usted? No te escapas Con ese mierda coche Corre más el chip Venga Venga para aquí Que se va a cagar Helmi Helmi Hostia puta Y este tío Va y me toca por detrás Mejor así puedo pillar Carrerilla Por ahí no sé Si era una estrella También Lo que he visto Por ahí al final A correr Oh my god Puta señora Venga para aquí Hostia Cómo corre No se escapa la no No se escapa Oh my god Que alguien me ayude Si, si Gira por ahí Gira por ahí Vale Que le queda poco ya Le queda poco Tira, tira, tírale Vale Vale, vale Que le queda ya Ahora sí que le queda nada Oh my god Venga Un toquecito Otro toquecito Vale Atao por culo la señora Dos mil pavos Para mí Ole Vámonos Vámonos para el capitán Vale, para el capitán Para el coronel Que tiene misioncilla Para mí Tiene misioncilla A ver que Que nos dice este hombre Ahora Oh Estaba mirando la cámara Que Para ponerla de más lejos Pero esta es la más La más lejos Que vaya bien Posible ¿Dónde hay una maldita cura Por aquí? A ver Por aquí no habrá nada No El hospital Yo no sé por dónde Hostia puta Cómo gira la gente Dios Que están pedrados Hombre Esto no es ni medio normal Venga Apártate del medio Cabrón ¿Dónde estaba el hospital? No me acuerdo Dónde estaba el hospital Hostia Eso es jodido Porque el hospital Viene de perlas Para Para pillar la curita No queda batería En el móvil A ver Coronel No Por aquí no hay nada Tampoco Adelante del coronel Había una cura ¿No? Había una pistola Eso sí Pero cura Uff Está a punto A punto De petar el coche Pues por aquí Había una estrella Diría Espérate Ahora vengo Coronel Por aquí Mira, mira, mira Es una cura Es una cura Perfecto Vale Perfecto Ahora pillo el arma Ay Pero no te dirías así Al loco Hijo mío Es que va muy loco Este hombre Vale Vale Bueno, lo hemos puesto a parir Parece ser Ve a la torre de aparcamiento Donde podré recoger el arma Que te dejó el coronel Perfecto Vamos primero por el arma El arma que me dejó el coronel Fuera capó Vale Diría que ya sé Que misión es No me hagan caso Porque después Pasa lo que pasa Que yo creo que es una misión Y después es otra ¿Está por aquí? Vale Vale, sí, sí, sí Por aquí arriba Por aquí, por aquí Por aquí Diría que es un franco Ah, no Oh, mira Mi amigo del negro Me lo parecía en dotación Ya veo Eso Pasa Olé, Lance Obvio, Jerry Ve con Lance al punto de entrega Y vigila a día Siempre vamos con su pedazo coche El Kruger es un rifle de asalto Que te permite apuntar En primera persona manualmente Vale Pulsa el botón R Y manténlo para apuntar Con un rifle de asalto No sé cuál es R.I Pulsa el botón T-T-T Para disparar un rifle de asalto Hostias Como gira la gente Dios Que es brutal, eh Llegan unos giros Vale Ahí está El Díaz De acuerdo, Inflón Arma de Cortés Ok Vale Así se dispara Aquí vienen los cubanos Vigila el trato Y asegura de que Díaz Lance Está en el salvo Ok Vale Espérate que no veo Tu perro Muere Venga Venga, muere Muy bien Lance Su Ricardo Díaz Hay que ven por aquí Muere, muere, muere Otro por aquí Vale Está por culo Toma Vámonos Vámonos Persíguele Y recupera el dinero Pilla la moto Vale Para disparar Mientras de esto Vale Sí, sí Ya sé como Vale Recoge el malatín Y lleva solo a Díaz Facilillo Estas misiones molan De Ayudar a la peña Y tal Son la polla A matar a gente A fondo Y de aquí Para aquí Y ahora como me cruzo Con un coche ahora Ya veréis Ah no Qué raro Venga Venga Díaz Ahí tienes tu pasta Cabrón ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Tommy 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 I think Sí, nos veremos pronto Sí, cabrón No sé por qué me suena Que esto sea un poco Cabrón ¿Dónde se fue Lens? ¿Dónde se ha ido Lens este? Uy, mira Qué cochazo Kuban Hermes Toma Kuban Hermes Vale Sí, aquí tengo para Para frenar desde aquí Perfecto No me va nadie Así que supongo que tendrán que Pegarnos una llamadita o algo ¿Ves? Es que vamos Soy Ricardo Díaz Ok Real rich Pues vámonos Ricardo Díaz Vámonos a verte A ver qué nos cuenta este hombre No me acuerdo Qué misiones hacía O sea que ahora quizás Viendo el nombre de la misión Y tal Me acuerdo Pero ahora mismo Oh Madre mía Recompensa 200 Mira, ya nos han abierto esta zona Gracias a Ricardo Díaz Anda que vive en mal sitio El cabrón Míralo Stamfish 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 Isol Oh ¿Qué es esta pedazo de mansión de él El cabrón? Uy Pedazo casita Tiene el puto Ricardo Díaz Por aquí he visto algo interesante La mierda esa de stamina Tengo balas, eh Tengo munición Tengo de todo Perfecto Perfecto No me han quitado una de vida This is gonna be easy This is gonna be easy Ve a la casa del ladrón Y descubre donde esconde el dinero Me llevo el Infernus este Con vuestro permiso Vale Aparta a cubanos O lo que seáis Vamos a matar al tío este A ver quién mierdas es Que no recuerdo, eh No recuerdo quién era Que se me va Madre mía Freno mano No va muy fino, eh A ver si tirando recto Y frenando Ah Fuera Madre mía Ha sido Unos metrillo más pa'lante, eh El hombre Vale Ahora ya aquí Ya que está Está aquí, está aquí, está aquí Uy, está Sí que me acuerdo De esta misión, sí Vamos por el tejado y todo Guau, ya ves He echado un vistazo Por la ventana Tiriti, tiriti No hay nadie Oh, shit Se ha escapado por el tejado Ve tras él Pero no lo mates Joder Si me dispara Cabronazo Ah, corre Vamos a pillarlo Anda que no mola Demasiado lento vuelo Cabrón Míralo Y se escapa con el colega Va, a ver yo Mira la vespa ahí Como me prepara Coge un coche Y síguele Ya Rápido Coge un coche Y síguele Cabronazo Voy haciendo de ses Y no lo puedo matar Joder Yo quería Yo desde aquí Desde aquí tengo una puntería Estable Si se me tira En el centro comercial O me lo parece a mí No No, no Es que me suena una misión En el centro comercial También Pero no, no era esta No Venga, hombre Tira para adelante Mira, aquí no hay casa Para comprar Hostia, me ha dado el cabrón Madre mía Cómo esquivo, eh Mira, mira Eh, qué pito Venga, tira para adelante Cabrón Mira el poli Disparale, poli Me ha dado la moto Me ha dado la moto Espero que no esté muy lejos Yo tengo una gana de matarlo Al tonto este Me está disparando Poli, haz algo Uh, le ha dado al poli Se ha cargado al poli Qué desgraciado Venga, que ya está ahí el tío este Joder, es que lo pillo en un momento Con la vespa, tío Venga, venga Métete en donde quieras, tío Pero métete ya Northbridge ¿Esto qué es otra zona? Aquí es donde lo del cine Y todo esto Sí, 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 sí Ah, vale, ya me acuerdo Ahora vamos para esa casa De la derecha Sí, 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 sí Joder, sí me acuerdo Mira, la zona de Vale Vale La casa que ocupas esta Misión superada Ya vendremos y Iremos a por Adiós Joder ¿Dónde estaba el...? Vale, ya sé dónde estaba el chaleco Vale, no me sigue nadie Putsi pipe Putsi pussi Vámonos por aquí Que esto ya Vamos al 10 Vamos al 10 A hablar con él A ver qué nos cuenta Y yo supongo que iremos a A la casa esta A matar a toda la peña Tomaku Me suena que sí Que íbamos por aquí A matar a toda esta gentuza Vale, luego cuando Cuando vengamos por aquí Ah, mira Caída Señor, apártese Aquí voy a pillar el comet aquí Que vamos a ir más rápido El comet Me voy a vestir de golf Que mola más Una partida de ropa Tiene una o dos estrellas Del nivel de ese busca Ah, mira Eso no lo sabía yo tampoco Oh Que no me deja pasar por aquí Joder Yo pensando que sí Vale, pues vamos a ir a hacer esto Y diría que ya está Que ya habremos hecho 4 misioncillas así Más o menos Es eso O sea, ir haciendo 4 misioncillas Más o menos media horita Un poquito pasadas A veces Y ya Ya vamos avanzando bastante Haciendo 4 4 misiones por Por vídeo 4 o 5 Depende de las misiones Que sean, la verdad Yo voy haciendo Voy haciendo Uf Madre mía Cómo controlo, eh Mira el tío este Que quiere adelantar Anda Ponte a adelantar bien Capullo Es que Pártense Pártense Cabrones Vale Aparcado Ahora aquí 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 A ver El que nos robó Todo el dinero El cabrón Así que con Lance Ya estamos ahí planeando Oh Oh Oh, ya me acuerdo Este Uh, esta mision Che que mola Pobre bastardo Si Practicalo un poco Por el camino Ok Estamos casi ahí Hacemos un par de pasos O Tengo tantas armas Que se puede Si Elicóptero Cabrón Te puedo dejar Abajo Y tal Vale Cabrones No hay más gente Mira ahí Vienen Oh Muere cabrón Vale Madre mía Dame otra Voltecilla Cabrones Donde hay más No hay más Mira Es que una pulmoneta Muere 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 Tú también Puta banda Esta Son muertos Vamos a ver Elicóptero Lo hemos dejado bien Elicóptero Tampoco No está Vas a desaparecer Tú sí vas a ver Vas a aparecer Cabrón Ok Ve y coge el dinero Vale Vamos a ir mejor Con esta Me voy 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 No hay más gente Cabrones A ver Pulsar Tabulador Pues sí Vamos a cambiar De arma Porque aquí veo Que hay un montón De munición Ya ves Vale Tenemos que ir Para arriba Tenemos que ir Para arriba Bueno Con esta Vamos bien Con este arma Ahí Que me mato Ahora tenemos que ir Por el otro lado Vale Cabrón Z Mira el dinero El dinero está ahí A este que es malo O bueno Ah vale Es bueno Es bueno Es el lance Venga que nos piramos Ya puede venir la policía Que inquietas Es un super a 2000 Ale Facilito Hostia mira Ha vuelto el hombre ese Ha vuelto Landy este Bueno vamos a hacer Vamos a dejarlo aquí Porque veo que ya llevamos Nuestra media brita Un poco más Quizás Así que Nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a las suscribas Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo De GTA Vice City O de lo que sea Así que nada Un besito a todos Y hasta pronto Y ya iremos a hacer misiones Del Alan O Landy O el hombre este De Que tiene dinero Un besito a todos Y hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!